Nosotros estábamos llegando con dos compañeras más a partir de las 8 de la mañana como todos los días. A lo que voy a entrar, me sorprendo porque encuentro la mitad del muro roto. Me acerco a ver qué pasó y me doy cuenta que hay huellas de un carro que se había dado contra el muro e incluso había derrapado en la calle. Entonces nos asustamos, no sabemos qué pasó. Justo pasó un policía, le hicimos saber de la situación y procedimos a llamarle a la señora presidenta de Acción Social para comunicarle porque ella está a cargo también de la institución. También procedimos a llamarle a su persona y comunicamos al municipio. Realmente esto ya está saliéndose de los límites del hoy. Como usted puede darse cuenta, en este sector es un buballo en donde abundan los borrachitos, en donde los jóvenes, los señores vienen en las noches, toman, se quedan dormidos, no hay nadie en quien vea, no hay quien haga nada y nosotros estamos corriendo peligro. Eso está sin protección y en la noche puede inclusive alguna persona meterse por ahí. Nosotros tenemos acá en la institución cosas de valor que también si nosotros necesitamos que nos den la seguridad, que nos den bien o cómo arreglar, esas cosas no pueden seguir pasando. O sea, viene una persona irresponsable, deja dañando a la propiedad y se va y nadie sabe nada, nadie hace nada. Por ello yo sí hago un llamado a la ciudadanía a través de su medio, a la policía, que tenga un poquito más de cuidado, que nos vigilen esta zona. Estas zonas son demasiado abandonadas, no hay quien vea, no hay quien nos diga nada y la gente, sí, por favor, que no seamos muy irresponsables. Imagínense en esta situación, sigue la gente manejando alcohólicos, están embriagados porque yo no creo que una persona que haya estado sin alcohol pueda haber hecho eso. Alguna persona sabe de la situación, alguna persona conoce quién fue, quién ocasionó este daño. Por favor, ayúdenos porque esta escuelita es una escuela que no contamos con muchos recursos, es para nuestros niños, para nuestros niños especiales y estamos por inaugurar el nuevo año lectivo. Imagínense con lo que nos encontramos. Miren el daño que nos causa, no solo a nosotros, sino también a todos esos niños que vienen con gusto a la escuelita. De alguna persona, por favor, que sepa, háganos saber, bien sea al municipio, a acá mismo o a través de su medio también, Eloy. Hoy nos tocó a nosotros, como usted dice, a una institución pública. Las personas pueden decir, no, bien, gracias, yo no soy yo el afectado, pero ahora nos pasó a nosotros. ¿Quién quita que esta gente irresponsable que sigue transitando en las calles, que siguen conduciendo alcohólicos, borrachos, perdón, pueden también un día de estos hacer lo mismo a la casa, al bien de cualquier persona? Y no solamente a los bienes, pueden atentar con la vida de las personas. Estas personas realmente sí son un peligro en la calle, porque aparte de ser irresponsables, huyen, o sea, están ya manejando con alcohol y dejan haciendo el daño y no por lo menos dicen, reparan este daño, sino hacen el daño y se van, se esconden. Entonces, esto no puede seguir pasándolo realmente.